Tal vez esté equivocado o yo resongue de viejo Arrugando el entrecejo voy a alargar un entripau Que los tiempos han cambiado yo no discuto a la gente Pero hay costumbres corrientes que no tienen sus razones Hay mujeres y hay varones que han dejado de ser decentes Ando bastante embroncao por esas modas creadas La gente anda revirada si hasta el tranco lo han cambiado Andan todos disfrazados perdida la juventud Hoy se arruinan la salud esas pebetas fumando Y hay varones que sanciándole aplauden esa virtud Ande quiera va a encontrar mujeres con pantalones Que se enfrían los jamones nos dicen pa conformar Pronto irán a transformar por completo la figura Solo quedan las achuras que Dios le dio por placeres Lo único que las mujeres no han cambiado por la hermosura Los varones, los varones pa' qué hablar Si anda cada tinterillo con un machazo flequillo y la melena pa' enrular Pronto habrá que revisar si es varón o si es mujer No se alcanza a conocer a qué es eso pertenecen Los peores que les parece que son glorias del saber Qué pena verlos bailar Van estirando el cogote Agarran un sobretrote que con paz van a llevar Si no saben ni tomar del busto a la compañera En mis tiempos quién me viera Apretarle las costillas Sentarla en una rodilla y hacerle el ocho donde quiera Si a uno lo vende bombacha lo llaman el anticuau Porque jamás se han fijado en un espejo la facha Prefiero que estas hilachas vayan tapándome el cuero Antes de ser petitero donde una moda me exija Deshincharme las verijas con los famosos vaqueros Ahora ya me desahogau como les dije al comienzo Tal vez en lo que yo pienso esté bastante equivocau Hay muchos que ya han tratau de cambiar a mi opinión Mientras haya un pucho de razón en mi marote enredau Seguiré siendo atrasau Pero ante todo ¡Varón!